Muy buenas estimados y bienvenidos de nuevo a este vídeo donde mostraré más novedades de Voicemeter y voy a enseñar a configurar la entrada virtual auxiliar de Voicemeter Vanena para que lo configuren en su propio micrófono y esto también se puede aplicar en la edición Poteido. Pero antes que nada les pediría su gran ayuda suscribiéndose a mi canal activando la campanita de notificaciones para estar al día de un vídeo reciente. Y ahora a comenzar. Y bien estimados, ya estoy aquí para iniciar con el tutorial de Voicemeter Vanena. Si ustedes utilizan otra edición como el estándar o el Poteido, no hay ningún problema. Esto se aplica por igual. Pero yo voy a aprovechar una de estas dos entradas virtual y yo voy a utilizar esta de aquí que es el auxiliar de Voicemeter. Aquí se encuentra atenuada. Así que le doy clic en este botón. Está parpadeando. Entonces le doy clic en el botón solo. Ahí ya lo tengo listo para configurarlo con este micrófono USB que ya había añadido anteriormente. Pero antes que nada ustedes necesitan descargar el cable virtual y ese no es el cable virtual que pertenece al desarrollador de Voicemeter. Sino este que se encuentra en la página oficial que dejaré compartido en la caja de la descripción para que ustedes puedan descargar ese cable virtual. Desde ahí se van al botón de descargas. En estos dos botones me indica que es un complemento con licencia. Pero si ustedes le dan clic en este botón esta sería la versión libre. Mejor dicho una versión gratuita. Mientras tanto yo no voy a descargar nada de ahí porque ya lo había hecho previamente. Lo que yo no expliqué en mis videos anteriores de Voicemeter es cómo asociar el programa al panel de sonido de Windows. Eso es muy fácil. Le dan clic aquí con el botón derecho del mouse. Y desde este corto menú contextual. Le dan clic en esta opción. Abrir configuración de sonido. Aquí se encuentra la salida y la entrada. Yo estoy utilizando Voicemeter Banana. Aquí me muestran los dispositivos. Y Voicemeter Banana ofrece dos de estas cosas. El auxiliar y el principal. Y ustedes deben elegir el principal. En la salida el principal y en la entrada también el principal. Después de eso, ustedes ya podrán utilizar Voicemeter asociado a este panel para sus parlantes, para el micrófono, para cualquier dispositivo físico de sonido. Entonces voy a utilizar el panel de sonido de Windows. Ustedes le dan clic aquí. Se van a la pestaña de grabación. Entonces, aquí tengo el micrófono USB. Le doy doble clic. Pero voy a jalar un poco más aquí la ventana. Esta es la línea de grabación. que representa el cable virtual que ya había instalado antes. Entonces, desde esta ventana me voy a la pestaña escuchar. Le doy clic aquí. Y selecciono el cable virtual. Ustedes activan esta opción. escuchar este dispositivo. Le dan clic en el botón Aplicar. Después, Aceptar. Ahí ya está funcionando. Yo estoy hablando y en el visualizador de volumen está fluyendo el sonido cuando yo hablo a través del micrófono. Voy a cerrar esta ventana de aquí. Voy a jalar esta ventana un poco más para acá. Faltaría hacer una cosa más. Voy a hacer una cosa más. Para que fluya el sonido del micrófono justo por aquí le doy doble clic a este cable virtual. Me voy a la pestaña escuchar. Entonces, le doy clic aquí. Y le doy clic en Poismeter que sería esta de aquí. El Auxiliar. Hacen lo mismo con la otra opción anterior. Activan esta opción. Aplican los cambios y aceptan. Yo estoy hablando y en este visualizador de volumen de Poismeter AUX ya está fluyendo el volumen el sonido. Voy a aceptar para cerrar la ventana del panel de sonido. Ustedes deben activar el bus B2. Sería este botón de aquí. Así ya tendría un poco más de envolvencia. Pero voy a acercarme un poco más a este visualizador de volumen. Si ustedes pueden observar bien, ahí está fluyendo dos hilos de sonido que representan el canal estéreo. Y esto tiene una capacidad de cuatro, seis, ocho altavoces. Lo que completaría un sonido totalmente envolvente. Bastante bueno. Entonces, volviendo a este asunto, ya activé el bus B2 para que el sonido fluya por este B2 que representa la salida. Lo más interesante es que podrían monitorear su micrófono por aquí. Voy a encender mis parlantes Micronix después voy a activar el bus A1. Entonces, yo estoy hablando, está monitoreando. ¿Han visto eso? Ahí estoy monitoreando el micrófono. He desactivado el bus A1. En este A1 he añadido mis parlantes utilizando el servidor MME. Es importante que ustedes tengan todos sus dispositivos con la misma frecuencia. Si ustedes utilizan 48000 hertz todos deben estar iguales. Así de simple. Y bien, creo que hasta aquí he terminado con este tutorial. Si les pareció bastante bueno, interesante, sería importante para mí que me dejen su opinión en el comentario, igual que su consulta o cualquier otra duda que no hayan entendido en este video. También les pediría su gran ayuda suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificaciones para estar al día de un video reciente. Y próximamente haré más novedades de Voicemeeter para ustedes. ¡Gracias!